Comprá tus monedas en FIFA Jackpot, el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas Roberto, bienvenido nuevamente a mi canal Amici del Cuore Del Cuore, hola Para el que no lo conoce, es muy bueno haciendo un draft Es el segundo mejor del mundo detrás de quien les habla Y es un amigo al que apareció mucho ¿Qué te pareció a toda la presentación? No, no quiero decir nada, voy a hacerlo de siempre Siempre vengo aquí, gano, me voy y ya está, no pasa nada No te zarpes No, 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 no me voy a zarpar O un poquito sí Si llegamos a 30.000 likesados, volvemos con otro vídeo del mundial Antes de que termine el mundial Antes de que termine el mundial, me gusta lo que... Y... Todo el mundo que no esté suscrito, que se suscriba activando las campanitas La campanita de trollon Trollon Estaba viendo lo guapo que soy en mi imagen Hoy vengo muy sobrado, tío Es que estoy guapísimo hoy, hoy tengo un outfit Puff Lo que van a ver ustedes es esto Una formación con los 11 escudos de la selección A medida que vas analizando puesto por puesto Vas a ir encontrando En base a los jugadores principales Hay algunas elecciones que son mucho más fáciles Porque si vos ves que una formación tiene un extremo derecho Barcelona Es muy probable de que estemos hablando de la selección argentina Van a haber 7 selecciones Y si adivinas Yo creo que 5 habrá castigo para mí ¿Sí? ¿Te gustaría que elimines y adivinas 5 un sobre de Tots asegurado? Vale 3, 2, 1 Ya Roberto 15 segundos para adivinar esta selección Ahí va Quedan 7 segundos Vale, lo tengo Decilo Francia La he clavado Me he dado cuenta por el portero del Tottenham La acertaste, Roberto Es Francia ¿Qué jugador puntual te hizo dar cuenta? El portero O sea, los delanteros se estaban dudando Pero luego vi el portero Portero Tottenham Y Orish Francia Le diste en el primero Por ahora 1 de 1 Esta era fácil, ¿no? Supongo Era una de... Sí, era una de las fáciles ¿Arrancamos con el segundo? Dale, dale, dale 3, 2, 1 Ya A ver acá ¿Qué es? Ah, para acá Esto me gusta Del Flamengo Del equipo de Kaká Del Feyeno ¿Cuánto me queda? ¿Vale? No, no, no Es que no será Lo digo, Perú Es Perú Es Perú Pero ha entrado, ¿no? Pero lo dijiste en el segundo 16 Pero dime cuánto me queda, Sebal Pero dime cuánto me queda Eh, pero Roberto, a ver No, yo lo sabía antes por el Paulo Guerrero Pero no le he dicho porque no sé cuánto me queda Te juro que lo sabía por el Flamengo El Guerrero Que tú me lo dijiste cuando fuimos a Argentina Imagínate si me acuerdo Espérate Tiene que decirlo Vale, vale He mamao He mamao Pero no es justo la vida La vida no es justa, chavales Pero voy a ganar igualmente Aunque la vida no sea justa Sobre todo, Sebas No es justo conmigo Pero voy a ganar 3, 2, 1 Ya A ver Ahí Ahora Ahí va Vale Facilísimo Pum Costa Rica El portero es muy clave Eh, ¿qué queréis que te diga? Sí, es muy clave Si fuera por lo demás Madre mía Si sos rápido Identificando un jugador Todo lo demás se facilita Así que tuviste Exacto Que llevo 3 de 4 No, llevas 2 de 3 Ah, ya me estoy sumando uno Exactamente No, no, tranquilo Hacés trampa en footrap? Acá no 3, 2, 1 Ya A ver ¿Quién es esta selección? Vale Eh, Polonia Game, 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 game ¿Lo he dicho a tiempo? Polonia lo has dicho a tiempo Acabas de acertar otra La posición del Ewan allá arriba es muy clave Exactamente O sea, yo lo primero vi el portero Dije, Italia no está en el mundial Tiene que ser Esesni Miré el delantero y digo, sí, es Polonia Lo que no me está gustando es que van pasando las elecciones En Polonia confiaba que te podías armar tipo una ensalada en la cabeza Pero me cagaste Uff, te cagué en el pecho De las 3 que quedan Tenés que meter 2 sí o sí para obligarme a descartar un TOX ¿Nivel de confianza? 100% 100% 3, 2, 1, ya A ver México Es México Por Guardado Por Chicharito Por Lozano Que lo veo por ahí en la banda Por Dos Santos en el medio Por Layun Por Moreno Y por mis huevos Debo reconocer Que dije Si le meto Europeo y americano Lo voy a cagar Me estás cagando Porque los americanos El único que ha hecho fue Perú Y lo habías adivinado No fue por cuestión de tiempo Es que se va Yo veo fútbol Mirad Traes a Coco aquí Y mama Traigo a Coco acá No adivina 7 de 7 ¿No? No adivina Mira le pones España Y ni te lo adivina Mirad Mirad Es mucho bronco Cuando la cancherías 3, 2, 1 Ya A ver Acá deberías mamarla Es difícil Hostia Es difícil Vale lo tengo Rusia No señoras y señores No es Rusia Es la selección de Serbia Aaaaaah Épala Ojo eh Ojo que no la mami El señor Roberto Me ha fallado Ivanovich He pensado Zenit Rusia Ivanovich Y Rusia Es que a ver Tú le quitas el escudito ese de en medio Y parece Rusia Sería ¿no? Sí, ahora sí Ahora sí La verdad que el secreto De darse cuenta esta formación Creo que está con Matic Matic Es por ahí Sí No, no, no Es mamao Última 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 O sea Esta la tengo que clavar Sí o sí Sí o sí Y yo te digo Cuando me quede en 3 segundos Me gustaría que me lo dijeras Para yo Bueno 3, 2, 1 Ya Vale Lo sé Egipto No Quedan 3 No No, 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 no Senegal Era Senegal Era Senegal No, no, no Qué burro Qué burro Qué burro Qué burro Era Senegal Kulibaly Es Senegal Me confundió por Salah No sé en qué momento Lo he puesto por la izquierda Exactamente Yo dije ¿En qué momento? No, no, no Si luego cuando he visto al Kulibaly Pinche Senegal Roberto Asfajado La gente seguramente en casa lo sabe No, es muy difícil Es difícil, es difícil Yo te estoy sincero En 15 segundos Cuesta darte cuenta Que es Senegal El Kulibaly Tío También era muy clave Ah, cómo es No, no sé En qué momento ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué Roberto? Yo sé por qué Porque cuando estás Con mucha presión Solamente los número 1 Lo sabemos resolver muy bien Eres el número 1 De tu casa Vamos a abrir el touch Y tenés que adivinar quién es Si adivinás quién es Lo podés descartar Me estoy poniendo la cabeza abajo de la guillotina Solo Porque la gente Que te puede salir O sea que esto es muy tocho ¿Eh? Todo lo que hay aquí Si lo hago Lo hago por el bien del video Porque siempre que nos juntamos La gente rompe el botón de likes Y hoy lo vas a armar ¿Te parece si lo abro? Ábrelo A ver quién toca Te lo pido por favor Hoy no me quiero de milga Hoy ¿De las argentinas? Hoy no No puede ser A ver Uy No hay ninguna expresión Eso no me gusta Eso es que te ha salido Un culibar Y un inmóvil Ya estoy viendo Al jugador Que me tocó Roberto ¿Es defensa? Sí Mi segunda pregunta Es ¿Tiene más De 80 de ritmo? Sí Vale Quiero reconocer Y blanquear Que sos muy piso Porque estás haciendo preguntas Extremadamente minuciosas ¿Tu jugador Es de piel oscura? ¿No es blanquito? ¿Es más moreno que blanco? No Vale Pues estoy entre dos Entre Ramos Y entre Jordi Alba Ya es momento De que digas Quién es Y saber si me lo quedo O lo tengo que descartar Yo creo Que es Jordi Alba Te digo por qué Porque no dijiste Ni mu Y si hubieras dicho Eso es que era Sergio Ramos Pero Jordi Alba Como que no duele tanto Pero duele Acertaste Te odio Te odio Tienes un olfato En el buscar y descartar Que te odio Sos tan bueno En el buscar y descartar Como yo Lo voy a descartar Es más Lo acabo de descartar Y se fue Jordi Alba Madre mía La clavada que me acabo de pegar Ha quedado Re Te odio Te odio Te odio No yo solo quiero decir Que esto A lo mejor alguien Pensara que es fake Y se creerá Que yo sabía que era Alba Os prometo Que no tenía ni idea No es que Estuviste excelente Con el tema De las preguntas Tiene más de 80 Tiene granitos En el culo Con eso estuviste perfecto Que querés que te diga Gente Romper el botón de like Suscribirse El canal de Robert Lo voy a dejar en la descripción Para el que lo conozca Es el segundo mejor Del mundo Haciendo Foodram Chau 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 Chau